Continuamos con la noche. A estas milicias que durante la última semana no han cesado los ataques contra la población israelí. Algunos han llegado a ciudades como Tel Aviv y Jerusalén. Dos años han pasado de la ofensiva militar israelí en la franja de Gaza contra la organización terrorista Hamas y en ese tiempo el grupo criminal ha aprovechado para renovar su poder de ataque. Así ha quedado evidenciado en la última semana luego de que se revelara que Hamas estaría utilizando cohetes de mayor alcance. Según un informe de la organización de análisis militar Royal Unite Service de Londres, el grupo militar ha fortalecido su potencial armado con la ayuda de Siria y de Irán. Estos países estarían financiando al grupo criminal y fortaleciéndolo con comandos submarinos y cohetes de tecnología avanzada. Según el estudio, Hamas cuenta con cohetes M302 suministrados por Siria que pueden llegar a 160 kilómetros, lo necesario para alcanzar ciudades como la capital Tel Aviv y Jerusalén. Entre el arsenal de los extremistas también hay misiles iraníes Fak-5 con un alcance de 75 kilómetros y los M75 que se construyen en la franja de Gaza. Según Fahir, había Ali, responsable de Medio Oriente de la consultora Information Holding Service. Esto no tiene precedentes. Los militantes de Hamas han sido sometidos a entrenamiento sofisticado, que disponen de información de inteligencia sobre los israelíes y la capacidad de sorprender tácticamente. La idea es decir a los israelíes podemos ir tras sus líneas y atacar. De acuerdo al informe anual de 2014 del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, se estima que las brigadas de Al-Kazam están integradas por 10.000 hombres y que los cuerpos de seguridad interna de Hamas tienen entre 10.000 y 12.000. Un número importante para tratar de repeler una ofensiva terrestre del ejército israelí. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha insistido en que Hamas estaría utilizando a civiles, entre ellos niños palestinos, como escudos humanos para esconderse de la ofensiva israelí. Ahora Hamas está poniendo deliberadamente a civiles palestinos en peligro. Pone a sus terroristas en hospitales y escuelas y mezquitas, edificios de apartamentos a lo largo de la franja de Gaza. Hamas está cometiendo así un doble delito de guerra. En Miami, Florida, señor Joseph Piñón, experto en asuntos militares, para causar terror o para causar daño, dicen los expertos, no se necesita un gran montaje, una gran estrategia, sino simplemente un artefacto que pueda causar este daño. Bueno, y en esto quiero detenerme para preguntarle cómo son estos cohetes de artillería que están usando los terroristas del grupo Hamas. No son los más sofisticados, sin embargo, sí están preparados para ataques contra objetivos militares o incluso civiles. Bueno, pues el Hamas tiene un número de cohetes de diferentes países. Tiene los katiuskas, que son rusos, que son lanzados del Líbano, lo han hecho. Los kaibar, que vienen de Siria, que son mucho más fuertes, de 302 milímetros. Tienen un alcance de más de 100 kilómetros, o sea, pueden alcanzar casi cualquier lugar dentro del país de Israel. También tiene los cohetes Fahir, que vienen de Irán, de 122 milímetros, que son artillería montada en camiones. O sea, que se pueden mover de un lugar a otro. Eso facilita que ellos tiren esos cohetes y los muevan, y por eso es tan difícil poder dar con ellos. Se ponen en la población, como dijeron anteriormente los señores embajadores, sobre todo el de Israel, que se esconden cerca de mezquitas, se esconden cerca de escuelas. Y claro, al atacar a esos puntos de cohetes, pues los daños se hacen en todo alrededor y caen muchos heridos que son de la población civil. Esto es una guerra asimétrica, no es de un ejército contra otro, sino de radicales que están en la población, que disparan y se esconden. Y claro, Israel tiene todo el derecho a defenderse, y esta situación va a ser muy compleja, es muy delicada y muy lamentable, por supuesto. Porque la decisión militar no va a lograr que nadie aquí gane nada. Esto es una decisión que tiene que tomarse entre palestinos y israelis, para prevenir de que jamás siga atacando a Israel, y que la paz pueda llegar en el futuro cercano. Quiero agradecerle mucho en Miami, Florida, Joseph Piñón, experto en asuntos militares y ex diplomático del Departamento de Estado, por habernos acompañado en el programa La Noche. Muchas gracias. Muy amable. Quiero en Colombia preguntarle a Joed Maguen, el embajador israelí, sobre la voluntad de paz que puedan tener ustedes, los israelíes. Han hablado de unos acercamientos, de intenciones de hacer las cosas por la vía del diálogo, pero el conflicto a este punto, ¿podría haber una esperanza de ser solucionado en una mesa? Bueno, hay que recordar y entender que jamás no reconoce el derecho de Israel de existir, utiliza la violencia, el terror, jamás no busca reconciliación con el pueblo israelí, no quiere el diálogo ni encontrar un compromiso histórico. En este sentido, jamás, y todo lo contrario, jamás busca perjudicar las negociaciones, jamás está en contra, estaba en contra de las negociaciones entre Israel y la autoridad palestina. Y de hecho, en este sentido, jamás es una pésima noticia, tanto para el pueblo israelí, pero especialmente creo que para el pueblo palestino, que está sufriendo, está sufriendo de manos de jamás. Hay que recordar que en el año 2007, jamás se apoderó violentamente de la Franja de Gaza, asesinando en el proceso a más de 100 personas, miembros de FATAC, de la otra facción, y expulsando a la autoridad palestina de la Franja de Gaza. Lo mismo ellos buscan hacer en Cisjordania. Así que yo, sinceramente, nosotros estamos muy anuentes de reanudar el diálogo con la autoridad palestina, siempre y cuando jamás no forme parte de ese gobierno, porque es una mala, es una pésima noticia para el proceso de paz y para la estabilidad en nuestra región. Embajador, hay quienes dicen que un punto de no retorno sería una incursión terrestre. ¿De qué tan cerca estamos de una decisión así por parte del ejército israelí? Bueno, todo eso depende de jamás. Jamás fue el responsable de esta escalada, y nosotros salimos con esta operación para poner fin a los lanzamientos de misiles contra nuestra población, debilitar la maquinaria terrorista de jamás y para poder restaurar la calma y la tranquilidad de nuestros residentes. Si jamás para de disparar, esta operación creo que va a terminar en muy poco tiempo, porque eso es lo que estamos buscando, eso es lo que queremos lograr. Si jamás sigue, si intensifica, pues no podemos descartar ninguna opción, incluyendo una incursión terrestre, y puede tener muchas repercusiones. Sin embargo, la presión hay que hacerla sobre jamás, que él es el que está violando la ley, él es el que está cometiendo crímenes de guerra contra nosotros y contra su propia población, lamentablemente. Vamos a hacer una nueva pausa comercial, en breve volvemos para continuar en nuestro tercer bloque del programa La Noche, hoy hablando del conflicto entre israelíes y palestinos, que completa cuatro días en una escalada de violencia que deja casi un centenar de muertos. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.